Lourdes Martínez y Martínez Plaza, conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 19 de marzo del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lourdes, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprovecho para enviar un saludo también a nuestros compañeros de la región del Valle de Toluca. Iniciamos con Frecuencia Laboral el espacio donde los trabajadores son la noticia. Prohibidos los comentarios sin visto buen oficial, prohibieron el rebelarse contra la mediocridad, prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar, si tú creces en tu bandera y creces en la libertad. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar que hace 78 años fue la expropiación petrolera. Ayer, 18 de marzo del 2016, se conmemoró ese día, pero en un panorama de desmantelamiento de la industria petrolera nacional. En el 2015, Pemex, Petróleos Mexicanos, obtuvo cero ganancias, según el reporte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien autorizó tres recortes a su presupuesto por más de 250 mil millones de pesos en el último año. Además de que con la reforma energética, los bienes de Petróleos Mexicanos están siendo concesionados a empresas que se forman al vapor, propiedad de magnates mexicanos como Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien es parte del consorcio Sierra Oil & Gas, misma que obtuvo las únicas licitaciones de la Ronda 1, pero no tiene recursos para invertir y anunció que se financiará con dinero de los trabajadores de Afores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en su informe 2016 que en México hay alrededor de 281 mil 400 personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen, obligadas a salir de sus pueblos por la delincuencia organizada. ¿Tiene que ver esto con la situación de Petróleos Mexicanos? Pues de acuerdo con el doctor Eduardo Correa, catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, gran parte de esa delincuencia organizada está contratada por una transnacional petrolera estadounidense que se apropió de la cuenca de Burgos, en Tamaulipas y de parte de la zona petrolera de Veracruz y Tabasco. Lo que han hecho en la cuenca de Burgos es sacar a todas las poblaciones, los Zetas, que no son sino grupos paramilitares, financiados con el dinero del narcotráfico, sacaron a pueblos enteros, con eso que se llamó la caravana de la muerte en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y sacaron y mataron poblaciones enteras y dejaron pueblos fantasmas. ¿Para qué? Para poder operar con el recurso del agua que había en la región sin competencia con los pueblos que habitaban ese sitio. Hoy lo que alcanzamos a saber es que ya incluso esa caravana de la muerte sacó del territorio a Pemex y Gas Natural que venía operando, pero lo que es sorprendente es que hoy los Zetas sacaron a la compañía nacional, sacaron a la compañía española y entró a operar esos pozos la compañía de Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos durante el gobierno de George Bush, hijo, y que hizo la guerra con Irak para quedarse con los pozos petroleros de Irak, y ahora le ha hecho la guerra a México vía los grupos paramilitares, ha sacado a Pemex y a Gas Natural y Verdrola, y se ha quedado Halliburton con el negocio de la explotación en la cuenca de Burgos, que tiene la sexta reserva de gas más grande del mundo. Y entonces al país o aquí a la Ciudad de México solo nos llegan las noticias de que los Zetas están matando, hacen campañas de terror, pero no nos dicen por qué, y resulta que es porque están contratados. Por la Halliburton para despojar a la nación del petróleo, ya ni siquiera con reforma energética, sino con la barbarie. Y entonces hace una o dos semanas nos estuvieron anunciando por todos los medios que llegaron los Zetas, arrasaron, masacraron, y eso se llama campaña de terror. Implantan el terror para que la gente se espante, se vaya del lugar, o si se queda no diga nada, y ellos por esa vía se apropian del territorio, y se apropian en este caso, lo que les interesa es la extracción de gas y de petróleo. Y por otro lado el discurso del gobierno es que es el combate al crimen organizado, por el tema del narcotráfico. Entonces se observa que el narcotráfico es simplemente la cortina de humo, porque en el fondo es el despojo de los recursos naturales, el petróleo, el gas, el territorio completo, porque con la reforma energética que aprobaron, prácticamente el territorio nacional está declarado como de utilidad pública, y donde haya recursos naturales, ahí lo van a poder comprar las multinacionales principalmente, y si no son multinacionales, pues son mexicanos con dinero de las Afores, ¿no? Así es, bueno, hasta ahorita no han sido multinacionales, que era la crítica que se estaba haciendo en el Senado de la República, hubo una comparecencia hace aproximadamente dos meses, y no se había entregado ninguna concesión a transnacionales, sino a empresas que se están creando al vapor por consorcios mexicanos, por magnates mexicanos coludidos con funcionarios o exfuncionarios públicos. Y entonces, por una parte, las transnacionales, como la Halliburton, contratando, utilizando setas para despojarnos del petróleo de manera absolutamente salvaje, ilegal, y por otro lado, también de otra manera salvaje, pero con la ley en la mano, que fue la reforma energética, despojando a la nación, entregándosela a estas empresas, que ni recursos tienen, ni experiencia tienen en el ramo. Entonces, sí está grave la situación de desmantelamiento del sector energético, y grave que no se nos informe que todos estos asesinatos, masacres, descuarchizamientos y demás desapariciones y desplazamientos, se deben a que no están despojando de los bienes nacionales. El despertar del gallo Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores en caso de que la empresa cierre por incosteabilidad notoria o quiebra? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández El Popeye, al licenciado Jesús Luna, Andrea Luna, a la licenciada Denise Carmen Moreno, también está Eduardo Díaz Reguera, quien nos va a hablar en Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores Licenciado Eduardo Díaz Reguera, buenos días. Buenos días. Hay varias llamadas del auditorio sobre el tema de Derecho y los Trabajadores. Bueno, sí, a propósito de la reforma energética y todo este desmantelamiento del que hablan, lo justo es que en el caso de los petróleos mexicanos la relación del contrato colectivo y la imposición unilateral de un reglamento determinaron que los trabajadores ya jubilados o los que están a punto de jubilarse tienen otra situación un poco o mucho muy desventajosa porque los trabajadores que, en el caso de los que consideran de confianza al año de 2021 no han cumplido los 30 años de servicio o no tienen los 60 años de servicio que, digo, de edad ya no son susceptibles de jubilarse, entonces tienen que esperarse 5 más años de edad y 5 más de servicio para ser jubilados. Cuestión que pone incluso en peligro la vida de los mismos trabajadores porque si aumenta la edad y aumentan los años de servicio por supuesto que es factible que el trabajador ya no llegue a esa jubilación entonces ese es el caso de los consejeros de confianza en el caso de los sindicalizados corren otra suerte pero igual aumentan los años de servicio y los años de edad entonces van a presentar los datos ayer lo anunciaron y lo hemos estado anunciando un juicio de nulidad que hay mucha gente que se aprovechó y quiso presentar un amparo pero la cuestión que consideramos más viable y además que trata de movilizar a trabajadores en todo el país es un juicio de nulidad respecto a la imposición del reglamento y del contrato colectivo para que se regrese al esquema que tenían sobre todo basándose en el artículo primero constitucional de que los derechos tienen el principio de progresividad Bueno, fíjate que en la reforma energética en las leyes secundarias se puso en los artículos transitorios que se respetarían los derechos de los trabajadores pero que a los nuevos trabajadores tanto de las transnacionales o empresas que se crearan como a los de Pemex, a los nuevos que contrataran sí les iban a cambiar esta situación del tiempo de retiro o sea, del tiempo, se los iban a alargar pero no decían que a los trabajadores que ya estaban y lo están haciendo con los trabajadores que ya están Sí, el hecho es que, por ejemplo, en el caso de los pensionados antes el aumento a sus pensiones repercutía igual que el aumento salarial el aumento salarial fue de 3.9 en el caso de Pemex y correrían esa misma suerte pero al cambiar el reglamento y al cambiar el contrato colectivo de trabajo los que están jubilados van a recibir menos porque el impacto es sobre el índice nacional de precios entonces bajó sustancialmente al 2.7 entonces ya de suya tiene una merma también en la propia ley establecieron que el SAE Sistema de Administración y la Generación de Bienes que es una dependencia de Hacienda es el que se va a hacer cargo ahora de pagarles a los jubilados tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad y por si fuera poco, en el mismo paquete de leyes que modificaron modificaron la ley de deuda pública y ahí establecen en los propios transitorios el transitorio primero dice que el Estado podrá asumir los pasivos laborales de Pemex siempre y cuando modifiquen su contrato colectivo de trabajo y les dan de plazo un año y en el transitorio segundo quedó para Comisión Federal de Electricidad en los mismos términos o sea, Comisión Federal con el SUTER tiene de plazo al mayo que es su revisión de contrato para modificar en la parte de jubilaciones y solamente dice que así se podrá asumir el pasivo si no, no se asume pero también es una violación porque tú no puedes asumir deuda para estos fines que son obligaciones del patrón con los trabajadores puedes endeudar al país pero para fines productivos para la generación de empleos para las contingencias que pudieran haber sí, en ese sentido también aunque ya es tardío ya no se puede presentar un amparo respecto a esa modificación de los transitorios se va a mencionar en el juicio de nulidad que está por encima de esa legislación de ese reglamento pues la defensa del trabajo y la constitución pero sí, de hecho cumplieron puntualmente el sindicato petrolero que es sindicato entregado al Estado para modificar el contrato como quisieron ¿tus teléfono, Lalo? 55 10 49 71 y mi dirección es Isabel la Católica número 45 despacho 508 ¿y tu correo electrónico? es c-o-d-e-h-l arroba hotmail.com o lalitobanda arroba yahoo punto com estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza seguimos trabajando por la ciencia Buenos días estimados radioescuchas de Frecuencia Laboral mi nombre es Armando Gómez y en esta ocasión les platicaré del Proyecto Nacional Aztlan que coordino desde el 2015 el Proyecto Aztlan es una iniciativa nacional liderada por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que reúne a las principales casas públicas de estudios superiores de México como son el Instituto Politécnico Nacional la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana en un esfuerzo por dar un paso significativo rumbo a la autonomía de cálculo y análisis que busca situar a México en el mediano plazo en un nivel internacional competitivo en temas de software para análisis de reactores nucleares En el Proyecto Aztlan se modernizan, mejoran e integran herramientas de cómputo que resuelven numéricamente los principales fenómenos físicos que ocurren en un reactor nuclear como lo son la distribución de los neutrones encargados de llevar a cabo la reacción en cadena de fisión las presiones y temperaturas del refrigerante y los efectos térmicos en las estructuras Estas herramientas de análisis se han venido desarrollando durante años en las instituciones mexicanas por lo que el Proyecto Aztlan tiene como meta la integración de todos estos esfuerzos en una plataforma común desarrollada y mantenida por expertos mexicanos para beneficio de las instituciones mexicanas Este proyecto que es financiado por el Fondo Mixto CENERCONACYT de Sustentabilidad Energética fortalece de manera sustancial a las instituciones de investigación y a la vez a las instituciones educativas y coadyuva en la formación de recursos humanos altamente capacitados en el área de análisis y diseño de reactores nucleares Con el fin de que los desarrollos tengan aplicación en el mediano plazo el proyecto cuenta con un grupo de usuarios conformado por las instituciones integrantes del proyecto así como por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la Central Nuclear Laguna Verde la Secretaría de Energía y el Instituto Tecnológico de Kalfro en Alemania Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y tenemos llamadas a Aurelio Gutiérrez jubilado del ESME felicita a todo el equipo muchísimas gracias y dice que también el programa gracias Arturo Arteaga y Rosa María Silva de Atizapán es jubilado felicita al programa y tenemos una opinión sobre la liberación de Nestor Asalgado y efectivamente ayer salió se hizo una rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro después tuvo la universidad pero es uno de los muchos ejemplos de la represión del Estado contra los movimientos sociales y curiosamente la derecha como esta señora de Wallas y algunos otros les dieron cobertura nacional para hablar en contra de la liberación de esta señora que es luchadora social que además es migrante se fue a Estados Unidos trabajó consiguió una pensión una jubilación allá y regresó a su tierra natal a organizar a la población después de todo la represión que han sufrido en Guerrero por parte igual del crimen organizado de los grupos y la única forma de defenderse es autodefenderse porque no puedes dejar tu zona tu tierra tu forma de vivir por toda esta represión que está viviendo entonces para nosotros como programa celebramos que gracias a la lucha la movilización a la participación de muchos actores sociales pueden tener su libertad también nos habla Víctor M. García Salinas del DF dice la contaminación no lo causan los vehículos es el combustible de mala calidad lo que contamina Ernesto Hernández de Morelos dice detrás de la quiebra de Pemex y CFE está Carlos Salinas de Gortari ahora quieren quedarse con todo y para eso utilizan a los Zetas y luego un compañero Antonio Macías de Atizapán me pregunta sobre su indemnización queremos señalar que ya entregamos esta semana la sede de gobernación y trabajo con lo que tiene que ver con las hojas de cálculo de las indemnizaciones ahora lo que sigue es el implementarlo a través de la Junta Federal de Conciliación y Albitraje estamos ya checando cómo va a ser el procedimiento nos entregaron ya copias de lo que serán los convenios pero en esos convenios ya por opinión del jurídico del sindicato hay que incorporar una serie de cláusulas que permita liberar de cualquier adeudo a todos los trabajadores lo vamos a incorporar lo vamos a entregar para que sea conciliado y también tenemos que hacer un procedimiento para poder que les sea depositado su recurso a los trabajadores por seguridad misma en cuentas individuales que es lo que vamos a trabajar los próximos días estaríamos informando a los compañeros cuando tienen que ya estar presentándose en la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Albitraje tenemos conflictos laborales el 11 de marzo del 2016 estalló la huelga en la Universidad Autónoma de Querétaro las autoridades laborales de la entidad declararon legal esta huelga lo cual es muy raro porque todas las han declarado ilegales y en respuesta el rector Gilberto Herrera Ruiz está convocando a los estudiantes a una marcha para el próximo lunes 21 de marzo del 2016 pues asegura que la huelga es parte de un plan de desestabilización por agentes de la Secretaría de Gobierno de esa entidad mi nombre es María Tonieta Laura Leiva Suadera soy secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro nosotros iniciamos una lucha en defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo puesto que ya la administración de la Universidad Autónoma de Querétaro ya estaba en una constante violentando nuestro contrato de trabajo incumpliéndolo así que pues tomamos la decisión de emplazar a la universidad estallando a huelga el viernes pasado y aún al día de hoy seguimos en huelga no nada más se está violentando el contrato sino también lo que establece la Ley Federal del Trabajo y sobre todo que desconocen a la representación sindical en su totalidad pues ahora sí que se ha activado una lucha constante no de ahorita ya tenemos algunos meses desde el mes de agosto del año pasado estamos con esta problemática y pues bueno ya era una tras otra tal grado que los trabajadores pues ya estamos cansados de este comportamiento de la autoridad universitaria y pues prácticamente encabezado por el doctor Gilberto Herrera Ruiz el rector de la universidad y pues la universidad ha cerrado las pláticas estamos invitando a que se reanuden pero sigue una cerrazón por parte de la autoridad universitaria ¿y en la Ciudad de México también hubo paro Martín? Sí, queremos mencionar que en la Ciudad de México hubo un paro de trabajadores de la delegación Cuauhtemo que encabeza Ricardo Monreal quien en los últimos años ha sido del PRI luego del PRD luego del Partido del Trabajo luego del Partido Movimiento Ciudadano y ahora es del Partido de Regeneración Nacional Morena la razón fue un retraso en su pago a los trabajadores de la delegación por lo que desde el lunes hasta el jueves se declararon en paro Soy la licenciada Juan Ángelita López Mendieta delegada sindical de la sección 12 trabajadora del gobierno del Distrito Federal ahora Ciudad de México en la delegación Cuauhtemo desde el día lunes tenemos una problemática con el pago de los trabajadores toda vez que la mayoría de nosotros cobramos en efectivo al llegar a las ventanillas de pago nos informan que ya no hay nómina en efectivo en las ventanillas y que ahora los trabajadores tenemos que pasar a recoger una clave para acudir a hacer el canje al banco lo cual a nosotros nunca se nos preguntó si estábamos de acuerdo la autoridad argumenta que desde el mes de noviembre o diciembre hay una circular en donde se nos informó tanto al sindicato como a nosotros como trabajadores de esta situación lo cual es mentira efectivamente hay una un oficio en donde se dice pero ese oficio no está dirigido al sindicato está dirigido a la autoridad por lo tanto la autoridad es el problema es que está burlando sobre nosotros nunca ha querido dialogar con el trabajador es mentira nunca ha dialogado con el sindicato dicen que tienen los videos donde los acusta de rateros de corruptos y que están analizando si lo demandan por daño moral entonces el delegado Ricardo Monreal se está portando como cualquier patrón de la derecha porque la ley federal del trabajo establece que se debe pagar en efectivo y en el centro de trabajo a los trabajadores y que si se les va a cambiar la forma de pago se les tiene que consultar este es el problema de fondo y si suponiendo que hubiera complot como dicen ellos pues está dando todas las herramientas para que lo critiquen y le hagan par si es muy claro que la izquierda de repente hace lo que la derecha no puede hacer se escudan en un color y en otro pero al final tienen el mismo propósito que es de violar los derechos de los trabajadores y lo hemos mencionado una y mil veces aquí en este programa de como se han ido despidiendo a trabajadores en el distrito federal desde que estaba Andrés Manuel de jefe de gobierno más de 7 mil trabajadores despedidos y ha sido una constante el golpeteo a los sindicatos independientes también ha sido una lucha que se está dando por los trabajadores tenemos el caso de los trabajadores de las preparatorias tenemos el caso de la procuradora social mismo RTP que ha dado una lucha importante por defender el sindicato los trabajadores de la universidad autónoma de la ciudad de México y podemos enumerar todas las luchas incluso los que estuvieron hace poco aquí en el programa de el on-sourcing que hace la limpieza y el trabajo en las prepas y universidades que los han estado despidiendo como que es una constante cualquier administración es violentar los derechos de los trabajadores así es estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza seguimos Prevención Laboral con el Bombero Peregrino Hola muy buenos días les habla su amigo el Bombero Peregrino hoy les platicaré de las precauciones que deben tener antes de salir de vacaciones si usted piensa salir de vacaciones esta semana santa y va a dejar sola su casa le sugiero que tenga en cuenta estas recomendaciones cierre la válvula general del agua porque en época de vacaciones aumenta la presión en el sistema hidráulico porque hay menos demanda y comienzan las fugas desconecte el interruptor general de la energía eléctrica cierre la válvula general del gas si tiene tanque estacionario suba a la azotea y ciérrelo desde ahí si es gas natural hay una válvula que surte a toda la casa ciérrela cierre bien sus ventanas y puertas y disfrute de sus vacaciones con estas acciones usted evitará ser parte de la estadística de casas habitación que sufre un siniestro cuando no hay nadie en casa para mayor información comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo arroba yajú.com.mx informó para frecuencia laboral su amigo el bombero peregrino tenemos llamadas de Javier Esteban Chavarría el ingeniero que siempre está haciendo proyectos siempre está creando algo él opina que bueno ante el nivel de pobreza del país se deben usar las energías limpias y dice que de hecho la contaminación es culpa del gobierno porque utiliza gasolinas de mala calidad también llama a todos los mecánicos electricistas para que se unan a él y creen el verdadero automóvil híbrido eléctrico nos manda saludos pero no nos dejó su teléfono ingeniero por favor llame y deje su teléfono para quien quiera unirse a su proyecto pues le llame Ernesto Brambila envía saludos especialmente a Martín Esparza y tenemos visitas hoy nos acompañan en el estudio de transmisión Hugo Manuel Bautista Martínez secretario general del sindicato de trabajadores del transporte del distrito federal quien más nos acompaña el día de hoy Álvaro Peñón Salinas secretario de trabajo Benito García Lira es el secretario de finanzas y un secretario más que yo por las circunstancias que se vieron y que por cierto muy buena el tema de la caja de ahorro de todos los trabajadores bueno pues nos vamos al rey laboral hoy que nos van a platicar hoy puras sorpresas y buenos resultados para la ciudadanía el tema del transporte que es lo que manejamos pero pues antes de esta noticia de unos dos banderazos más que se vieron después del primero que fue en enero el 29 de enero pues quisiéramos ser llamados los usuarios los comités vecinales que tienen ese control en las y el requisito que han hecho y la demanda ante la asamblea legislativa ante las comisiones en este caso de transporte que realmente hoy pudiéramos entablar el diálogo para buscar un mecanismo que pueda garantizar respecto a los horarios ¿verdad? ¿por qué decimos esto? porque bueno ya hay asignación en más delegaciones en más rutas pero quisiéramos que no solamente se llegaran los autobuses y se desperdiciaran en horas valle y en días inhábiles ¿verdad? entonces todavía hay una propuesta por parte del sindicato a la nueva administración ¿por qué decimos que todavía hay una propuesta? porque todavía los medios y bajos mandos siguen operando con la anterior administración ¿verdad? y entran en una prácticamente desobediencia y quieren hacer una cuestión operativa distinta a la que hoy proyectamos que va a mejorar el servicio ¿no? entonces ya se entregó y esperemos que en días próximos se pueda atender cómo se puede mejorar estratégicamente en las 97 en las 97 rutas que tenemos para asignar y mejorar el servicio porque no se trata de que lleguen los autobuses se trata de que se empleen en las mejores ¿verdad? en los mejores horarios y en los mejores días que es el fin de semana y bueno nuevamente agradecer que este pasado 5 de marzo se dio un banterazo muy importante de 191 autobuses volvos con un un motor M1 que prácticamente es un motor Euro 5 que es bajo en contaminantes se van a colocar en las rutas que estamos proponiendo y que el día lunes 7 fue otro banderazo también por parte del jefe de gobierno a donde esas unidades no son nuevas las del 7 se habilitaron se reconstruyeron con especialidad y la calidad que tenemos en los talleres de los distintos módulos son autobuses modelo 2006 que fueron habilitados y que van a ser 100 pero por el momento fueron 50 exclusivamente para mujeres principalmente para mujeres embarazadas el servicio en el caso para ellas es gratuito y aquellas personas bueno pues tienen evidentemente la credencial de tercera edad personas con alguna discapacidad también es gratuito y los que llegaran a pagar que en este caso serían las jóvenes o las señoritas es una tarifa como ya lo mencionó el género a dos pesos y esto bueno da cabal cumplimiento a que es un organismo 100% social y los trabajadores hoy decimos que vamos a hacer el compromiso real pero con la verdadera ciudadanía y esto bueno pues va de la mano precisamente porque se articula nuevamente con la actual administración aceptan el proyecto del sindicato el jefe de gobierno acepta el proyecto del sindicato desde el 2014 para esta compra de actores que fue realizada ya y hecha real en ese 2016 pero bueno aquí precisamente eso lo escuchaba como un partido político realmente ha querido meterse no también en la vida sindical y bueno no lo vamos a permitir pero ese partido político se llama Morena quiere meterse en la vida sindical a través de los extrabajadores que ya algunos ya no están y otros que pertenecieron a las anteriores diligencias entonces mientras ellos van haciendo una descalificación nosotros estamos avanzando en la asignación de rutas y hoy precisamente con los avances en esta revisión contractual mi compañero Álvaro y todo el equipo vamos a entregar becas económicas para los trabajadores es decir se fortaleció ese artículo esa clasura del contrato y más beneficio para los más de 3200 familias de los trabajadores y es un éxito por parte del sindicato y queremos anunciarlo y principalmente a todas las y los trabajadores que es un evento internacional del día de la mujer el día 10 coordinado por nuestra compañera María Susana Naya en coordinación con gente que propuso la parte de la iniciativa es decir vamos avanzando en todas las ramas en todas las rutas y en todo lo que tiene que haber en beneficios para toda la clase trabajadora Álvaro nada más agradecer el espacio que se nos da aquí y bueno pues a los trabajadores ya les dijimos el sindicato ya cumplió este mediante el proyecto que presentamos al jefe de gobierno y ahora la pelota la tenemos nosotros los trabajadores que salgamos a dar un beneficio a que redunda principalmente en el servicio bueno y de calidad a toda la ciudadanía bueno pues muchas gracias por haber venido y ojalá nos manden también otro banderazo para reforma porque no hay camiones concesionaron de veras concesionaron a la gente que ahora está en Morena camiones y ahora resulta que no pasan que se esperan a las horas pico para estar pasando y en las horas no pico nos dejan sin camiones y quitaron a Ruta 100 bueno lo que era Ruta 100 que es ahorita RTP la red se debe denunciar a las agentes que no tienen cabida en este espacio de los trabajadores los verdaderos trabajadores Martín en otro tema que nos platicas del sindicato mexicano de electricistas bueno queremos informarles como ya lo he explicado estamos ya en proceso de concluir la última etapa del memorándum de entendimiento que por acuerdo de nuestra asamblea se firmó con el gobierno de la república con la Secretaría de Gobernación Trabajo en la Secretaría de Hacienda y el sistema de administración y enajenación de bienes en esta última etapa es prácticamente las indemnizaciones de todos los trabajadores es el procedimiento para liberarlos de todo adeudo que pudieran tener con el organismo en liquidación luz y fuerza del centro es la entrega en los próximos días de 30 predios aproximadamente que falta que nos den de fábricas y talleres e iniciar ya con lo que es nuestra empresa como cooperativa el EFE del Centro que ya tenemos por lo menos ocho líneas de negocios que están trabajando con el Instituto Politécnico Nacional con los propios grupos de trabajadores de las distintas especializaciones y ya pasará esa etapa de iniciar los trabajos para la reinserción laboral de todos los trabajadores en la resistencia esa es la última etapa por otro lado tenemos a lo interno también del sindicato para realizar una serie de asambleas próximas a lo que tiene que ser la cooperativa el EFE del Centro tenemos que nombrar un consejo de administración ya definitivo el que tenemos es provisional para crear para tener el testimonio y el registro federal de contribuyentes hay que crear el consejo de vigilancia se tiene que establecer muy claro cuáles son los certificados de aportación que tendrá un trabajador y son propuestas que vamos a discutir en los próximos días a lo interno de nuestra organización sindical aquí es importante señalar que el sindicato que dio la pelea que ha dado la lucha es el que aporta los resultados para que esta empresa sea altamente rentable que no pierda el carácter social y una parte importante el carácter social es la lucha que están dando a los usuarios de la energía eléctrica que hoy se sigue hostigando a los usuarios con recibos impagables los recibos de 5 mil 10 mil 20 mil han llegado esta semana llegaron bastantes usuarios al sindicato con recibos de 25 mil pesos una casa habitación por eso la importancia de porque continuamos en esta campaña de recolección de firmas para presentar nuevamente la iniciativa ciudadana del derecho a la electricidad a la tarifa social de alborrón y cuenta nueva ¿a quién le vas a pagar si Luz y Fuerza el centro dicen que ya no está? ¿a quién le vas a pagar si CFE que era el organismo público descentralizado ya no existe ahora ya la hicieron pedacitos? y entonces aquí opera el derecho de los usuarios porque este conflicto no lo generó el usuario sino fueron las decisiones políticas de la clase gobernante oye ¿a cuántas firmas pretenden llegar? por lo menos tenemos de tener 125 mil firmas para que sea considerada iniciativa ciudadana ya se ha estado cabildeando también el propio congreso hasta el corte de esta semana llevamos 110 mil firmas entonces prácticamente estamos hablando 15 mil firmas faltan es un formato muy simple va el nombre va su número de credencial del elector y su firma para que la podamos estar entregando en la cámara de diputados y después hacer lo mismo en la cámara de senadores si hay que estar pendientes porque normalmente las iniciativas ciudadanas las desechan bueno desechan casi todo y dejan casi exclusivamente lo que manda el presidente es casi lo que se aprueba en las cámaras entonces si es preocupante que se haya fingido una ley de participación ciudadana para mediatizar pero los hechos son iniciativas que se desechan también están en la misma lucha quienes están pidiendo que haya una ley de desaparición forzada que es una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno debió haberla cumplido desde octubre del año pasado pero hasta la fecha no han hecho nada y a la ley de desaparición forzada le quieren poner nada más ley de desaparición porque hay una diferencia la diferencia es que la desaparición forzada se califica cuando se comete contra algún dirigente o defensor de derechos humanos o sea por un hecho político y por parte de agentes del Estado y la desaparición en secas es cuando lo comete cualquier otra persona a cualquier ciudadano que lo desaparece casi siempre por trata de personas por tráfico de órganos o por homicidio y ocultan el cuerpo entonces hay una diferencia en el nombre y ellos están reclamando que se le ponga ley de desaparición forzada a esta ley entonces bueno pues si debe haber mucha participación social porque realmente los senadores y los diputados no reaccionan si no hay una gran participación social y con esta de esta manera de presentar la iniciativa es prácticamente exhibir a estos senadores porque la primera iniciativa ciudadana se presentó en el senado de la república y ahí de todos los partidos se sumaron porque pues había una presencia importante de usuarios y un cúmulo de firmas que se entregaron y recuerdo perfectamente que la rueda de prensa salieron de todos los partidos a decir que la iban a atender sin embargo se dio lectura la hicieron suya algunos que se dicen de izquierda y prácticamente no la legislaron ni en la comisión de puntos constitucionales ni en la comisión de energía porque prácticamente ya estaban negociando la reforma energética sin embargo esta demanda es un tema de interés nacional son 32 millones de usuarios de consumo básico que hoy son los que están pagando todos los abusos y corrupción de la comisión federal de electricidad estás escuchando frecuencia laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza seguimos tenemos a licenciado Luna aquí hoy de visita ¿cómo está licenciado Luna? pues muy contento de saludarles personalmente a usted a Martín y a todos los compañeros de Sanorita ¿qué nos va a platicar licenciado Luna? es algo que desde mi punto de vista debería preocuparme no solamente a los habitantes del Estado de México sino a todos los trabajadores de la República Mexicana porque el día jueves emitió un reglamento el gobernador del Estado de México en el que autoriza que las fuerzas públicas estatales puedan usar armas convencionales es decir cualquier tipo de armamento y usarlas en contra de quienes estén presentes en reuniones manifestaciones asambleas o huelgas siempre y cuando estas autoridades consideren que puede haber peligro para terceros y sabiendo cómo es la policía estatal no solamente la estatal sino a nivel general pues seguramente muy pronto nos vamos a encontrar ahora sí con actividades que provoquen el miedo entre la gente y no ir al hecho de que puedan salir a manifestarse hacer asambleas hacer mútiles y entonces sí creo que se están curando en salud precisamente por lo que hemos estado viendo actualmente que cada vez hay más despidos la crisis nos está llevando a situaciones realmente alarmantes están transformando los principales reglamentos que tenían un punto de derecho que beneficiaba en cierto sentido a los trabajadores y bueno yo lo que creo firmemente es que no tengamos temor a este tipo de cosas en otras partes del mundo se ha demostrado que cuando los trabajadores se movilizan pues logran rescatar que no es que no les sirven sus derechos tal como acaba de suceder en Francia que salieron más de 700 mil personas trabajadoras a decir no queremos que nuestra situación de pensiones se modifique nuevamente creo que es lo que tenemos que hacer los mexicanos perdamos el miedo y retomemos la ideología que teníamos como trabajadores pero vea en Francia 700 mil aquí la verdad es que nos falta mucha participación ciudadana bastante porque en realidad se necesita mucha fuerza para revertir decisiones de gobierno porque son decisiones de intereses económicos y políticos si usted lo decía hace tres programas igual que el compañero Martín que es lo que provoca el miedo contra la gente y yo creo que no solamente el miedo sino la pérdida de identidad ideológica que teníamos como trabajadores precisamente por la degradación que han tenido las fuerzas llamadas izquierdas y que hagan la derecha y la burguesía nos ha ganado los espacios terriblemente si tenemos que participar ya sea pues por lo menos viendo el canal del congreso a ver que están aprobando porque la verdad es que semana tras semana van aprobando cosas que uno dice bueno ya párenle es una masacre pero es porque no participamos y ellos saben que nadie se entera y la mayoría de los medios de comunicación no informan de lo que está pasando o se meten o se enfrascan en una partecita de la información pero pocas veces van al fondo de los problemas entonces tenemos que buscar nuestros propios canales de información y ser más participativos por lo menos en estar enterados porque ese es el primer paso para despertar Martín si es muy claro que han venido haciendo una serie de modificaciones en el congreso imponiendo reformas en los congresos locales y sobre todo esto tiene que ver con la represión en contra de los movimientos los pocos que se organizan que salen pues es cárcel es asesinatos es una campaña de criminalización a través de los medios de comunicación masivo pero todo eso hay que vencerlo no tenemos otra alternativa si no logramos vencer esos miedos y organizarnos y salir a defender nuestros derechos como mexicanos pues vamos a tener un país autoritario con esas autoridades fascismo como lo han demostrado con los informes de la Comisión Interamericana más de 90 mil muertos en tres años si es un 50% más que en todo el sexenio de Calderón eso es grave y eso es producto pues primero por un lado como se ha empobrecido la población más de 60 millones de pobres como se les quita con la mano la cintura el derecho al trabajo a los mexicanos hay sin número de casos el caso el esmes emblemático no hay antecedentes de que 44 mil trabajadores de un día para otro en la calle y lo hizo el gobierno es que era un patrón fue el gobierno con todo el aparato del Estado y eso es lo que estamos viviendo en México y en toda América Latina así es entonces yo creo que debemos tener en nuestra vocación de democracia es la participación o sea no puede haber democracia si no hay participación social porque le permitimos al poder que haga lo que se le pegue la gana y no podemos seguir haciendo eso Guillén tenías un comentario de otro tema bueno como hemos venido planteando y estamos en revisión de contrato esta semana fue muy importante ¿estamos quién? el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear en nuestro contrato con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares decía que esta semana fue muy importante porque tuvimos un par de sesiones de negociación y entró precisamente en discusión lo que para nosotros son los aspectos fundamentales que son los que tienen que ver con la investigación en nuestro pliego petitorio estamos incluyendo cláusulas que tienen que ver con la asignación de recursos para los proyectos de investigación y con la decisión para la aprobación de los proyectos bueno entre la discusión en el contrato se establece que los compañeros de la Comisión de Evaluación de Proyectos la parte sindical deben ser compañeros que tengan 10 años de antigüedad y que sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores nosotros planteamos bueno por parte de la administración que también tengan 10 años de antigüedad y también sean investigadores y miembros del SNIP entonces nos dijeron que eso no se podía porque ellos son autoridad y ellos a quien decirle es quien lo tiene que hacer sin embargo se dio una discusión muy interesante y no es un acuerdo ya formal pero sí se propuso establecer una comisión entre la dirección del instituto y el sindicato para analizar la forma de fortalecer el trabajo de investigación fortalecer la materia de trabajo y sin embargo habría que decir también que había la intención de terminar esta semana la revisión y que la semana santa nos fuéramos de vacaciones sin embargo el jueves llegaron con la propuesta una primera propuesta en el orden económico de 3.15% de aumento salarial condicionado a que aceptemos que salgan de los beneficios de la contratación los trabajadores de confianza y eso no lo vamos a aceptar plantándose ni son miembros del sindicato ni tenemos por qué como sindicato afectar a un grupo de trabajadores continuamos la próxima semana en las pláticas y vamos a ver cómo se da la situación pero esto es algo que un sindicato no puede aceptar aunque sean trabajadores de confianza nuestro interés es el fundamental de que se fortalezca la materia de trabajo y por ahí queremos ir incluso lo económico no es lo central para nosotros sino fortalecer la materia de trabajo y nada más bueno para ti uno sabe qué es eso de materia de trabajo qué es sí lo que nos interesa es que las condiciones para desarrollar el trabajo de investigación científica de desarrollo tecnológico en ciencias y tecnologías nucleares sean las adecuadas de que podamos hacer nuestro trabajo de investigación para dar resultados al pueblo de México que es quien sostiene a nuestro instituto y a todas las instituciones de educación e investigación y por cierto nada más termino con otro tema esta semana se cumplió 34 años de existencia del centro de investigación en alimentación y desarrollo y el CIAD no hizo nada el sindicato hizo una pequeña ceremonia un festejo y el martes que levantaron su huelga no hubo presente nadie de la dirección del CIAD para recibir las instalaciones porque dice el gobierno y dice el CIAD que ahí no hubo huelga cuando fue una huelga de dos semanas una huelga exitosa y que habrá que vigilar que se cumplen los acuerdos Bueno, en materia de trabajo ¿qué es esto? ¿la razón por la que existe esa empresa? Efectivamente que existe Sí, licenciado explíqueme No, perdón que efectivamente existen los motivos para que una empresa funcione que es lo vital y creo que lo que dice el compañero es realmente lo esencial que debemos buscar la estabilidad y que existe el empleo para ello tenerlo lamentablemente en algunas organizaciones promueven los despidos lo aceptan los despidos como en Pemex como en CFI de otras que los mismos dirigen se incluso avalan ese tipo de cuestiones y en la más de las ocasiones incluso no indemnizan como marca la ley a los trabajadores Sí, materia de trabajo es toda la tanto la materia la materia prima como los implementos para la producción o para lo que el servicio que se está dando por ejemplo en la red de transporte público la materia de trabajo son los camiones y las rutas con los electricistas Bueno, teníamos que era en el contrato colectivo de la cláusula 10 decía que la actividad era generar electricidad transmitirla transformarla distribuirla y abastecerla era la actividad económica y era la materia de trabajo de los electricistas Bueno, la materia de trabajo tiene que ver con el objeto social de la empresa de la actividad que desarrolla el instituto la universidad y los trabajadores que están incluidos en esa actividad que es fundamental y está relacionada con el objeto social Bueno, cuando se trabajan en los horsing en los horsing está quitando la materia de trabajo es decir con tantos trabajadores que hacen lo mismo que tiene que ver con el objeto social esa sería la materia de trabajo Sí, y es importante entender eso porque muchas veces se declara en quiebre una empresa o económicamente no viable cuando está ahí la materia de trabajo entonces le venden a otro propietario a otro empresario ese negocio y corren a todos los trabajadores pero mientras esté la materia de trabajo mientras subsista la materia de trabajo el nuevo empresario se tiene que hacer cargo y contratar a todos o indemnizar a todos que era lo que reclamaba el ESME que no se había acabado la materia de trabajo y por lo tanto CFE era el patrón sustituto eso es muy importante que lo entendamos Sí, y si me permite en muchos lugares los trabajadores son parte importante de esto por lo que ha costado capacitarlos en el caso de los electricistas los petroleros en la investigación no somos trabajadores que llegamos el día anterior sino capacitar a un electricista como los compañeros del ESME fueron años y años y años de recursos lo mismo a los petroleros lo mismo en las universidades y centros de investigación cuando plantean un cierre una clausura algo están desperdiciando recursos que no son de ellos que son del pueblo trabajador y que por eso lo debemos defender y en parte de la nación porque se capacitaron con recursos públicos bueno pero tenemos otro tema importante porque el pasado 15 de marzo fue el día mundial del consumidor y nos vamos a reír para no llorar ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? porque el 15 de marzo martes pasado fue el día mundial del consumidor lo paradójico es que ante el incremento de los precios y poder adquisitivo del salario se deterioró y el consumidor no tiene dinero para consumir el maestro David Lozano fundador del centro de anales multidisciplinar en la Oficina Nacional Autónoma de México señaló que ante la pérdida del poder adquisitivo de compra del salario los trabajadores recurren a endeudarse con las tarjetas de crédito para complementar su requítico salario y no tenemos la Procuraduría Federal del Consumidor quien llega ahí de Procurador lo pone el gobierno y entonces todos los que están afectados por las compras los servicios básicos los servicios públicos pues entran en un peregrinar para que les admitan sus quejas y después conciliarlas y después los dictámenes salen en favor de las grandes empresas o de los que proporcionan servicios nos vemos hasta la próxima frecuencia laboral escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM me